A ver caso, ¿te va a gustar? No, si te metes media, te va a afectar lo mismo. Pues no me la voy a meter entera, porque no soy subnormal. Pero esta mola, que sabor ya mola más. Al principio todas molan mucho. A ver, solo me he comido una, pero... Vale, va. Esta tiene un sabor más a ajo, ¿verdad? Esta es más agradable, yo creo, ¿no? Esa última que hay una calavera con fuego, yo no sé si voy a... Madre de Dios. Madre de Dios, esto le gusta a la gente. Hay gente que mataría por venir aquí, hazme caso. Tú, siéntete como una privilegiada. Hay gente que le... Bueno, Burke vino, Manuel Burke, que decía, ostras... Está muy buena. ¿Ha visto? Y las patatas son deliciosas, de nuestros amigos de Kiche154, que las preparan como, vamos... La patata está muy buena. Bueno, en tu haber tienes un premio TikToker de Comedia del Año. Esto fue el año pasado, te dieron un premio a la mejor TikToker, ¿no? Sí, sí. O sea, enhorabuenísima lo primero. Muchas gracias. Y el premio que te dieron, si no he leído mal en alguna entrevista que has hecho por ahí, fue una cámara de fotos. Una Polaroid, que no iba. O sea, ganas el premio a la TikToker del Año de la Comedia y te dan una cámara. Eh, a ver, comí muy bien allí, lo pasé bien y el premio, que es lo que más ilusión me hace. Pero sí, me regalaron una cámara y una galleta. Esto es como si los niños que cosen balones en Afganistán les regalan un ovillo de nylon, por ejemplo, como recompensa. Es absurdo. O sea, me refiero... ¿Cómo? Yo me gustaría, en esta segunda patata, ya lanzar uno de tus personajes. Porque los haces muy bien y mola. Entonces, vamos a jugar aquí con la impro un poco. Te he traído un elemento que ahora mismo, en el streaming se va a ver, a la gente que esté escuchándolo por la radio lo vais a notar, que es un casco de moto. Vale, vale. Necesito que te pongas este casco si te apetece. Bueno, si te apetece y si no, también. Vale. Yo te lo agradecería. Para que interpretaras a Juanjo en agradecimiento a este premio. O sea, ¿cómo hubiera agradecido Juanjo el premio TikToker del año, de la comedia? Vale. Venga. Quítate los cascos para ponerte el casco. Nunca mejor dicho, quítate los auriculares y encajará como se lo encaja ella, porque se lo pone a medio poner. Cuidado, ¿eh? Atención, premio TikToker del año para... ¡Juanjo! Joder, muchas gracias. Te lo juro por mi madre, que me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias, de verdad. Ahora me echáis una foto. Serán mías al Kevin, a mi madre, al Jonah, al Rafa, al Rufas, al culo, a las Seilas y a mi madre. Es que te quiero, mamá. ¡Bravo! 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 ¡Bajo! Claro que sí. Aun poniéndose el casco, todavía tiene capacidad de improvisar y además que he descubierto motos graciosos. ¿Se llama el culos? ¿Ya tiene un amigo que se llama el culos? No. Yo no te... A ver, ¿cuál es el mote más raro de mi pueblo? Creo que es... Bueno, guirol, guirol que en valenciano es como cabezón. Sí. Pero sí, el guirol, guirolet. Sí, creo que es el más raro que hay.